El recrudecimiento del conflicto entre Israel y Hamas obligaron la convocatoria del Consejo de Seguridad de la ONU, que tendrá lugar este domingo. Preocupado por las posibles violaciones al derecho internacional humanitario, el vocero de la Oficina de Derechos Humanos de la organización expresó su preocupación por las condiciones que enfrentan los civiles en Gaza. El número de víctimas sigue aumentando en ambos lados del conflicto y los civiles están sufriendo. En la franja de Gaza, hogar de unos dos millones de palestinos, las hostilidades también han impactado el acceso al agua, el saneamiento, la atención médica y la respuesta al COVID-19. El enviado especial de la organización en Medio Oriente advirtió que la situación se está encaminando a una guerra de gran escala. En su pronunciamiento, además, alertó y citamos, el costo de la guerra en Gaza es devastador y lo está pagando la gente común. Expertos en el tema, como el politólogo Alberto Mansur, estiman que para comenzar a buscar salidas negociadas y desescalar las tensiones, hay que comenzar por distinguir quiénes son las partes del conflicto. Este es un conflicto entre Israel y una organización terrorista de nombre Hamas, que no es lo mismo. Israel no está en guerra contra el pueblo palestino. Si hay solución al final del camino, si los actores involucrados reconocemos que las tensiones tienen que bajar y que el grupo terrorista tiene que ser contenido. Según reportes oficiales, hasta el jueves 13 de mayo, 103 personas perdieron la vida en Gaza y 8 en Israel como consecuencia de este conflicto. Laura Sepúlveda, Voz de América Nueva York.